El BIM, o también llamado Batallón de Infantería de Marina. El batallón se forma en 1985. Se formó para hacer infiltraciones marítimas, operaciones anfibias en islas, y recuperación de elementos sumergidos. El batallón cuenta con sus equipos de buzos, aunque su función fue la de ser una infantería de marina para operaciones anfibias. En los ochentas, el batallón llegó a tener fuerte participación en las operaciones terrestres. La más importante fue en la ofensiva de 1989 donde fueron desplegados en el bulevar del ejército para llegar a la zona de la alcaldía de Soyapango y también apoyaron al batallón Libertadores en Ciudad Delgado en esas mismas fechas. Hoy en día el batallón se encuentra haciendo tareas conjuntas con la policía para lograr interceptar las lanchas del narcotráfico, también tiene participación en rescates de personas perdidas ya sea en aguas dulces o saladas. Y tener seguridad de las aguas que pertenecen a El Salvador. Muchas gracias por ver el vídeo, dale me gusta, sígueme y comenta.